Pero al margen de estos temas hay otras complicaciones en asuntos más importantes y más urgentes. En la Policía de León no existe control sobre insumos de la corporación, como son uniformes y chalecos antibalas. Esto lo reconoce el propio presidente municipal, Héctor López Antignana, quien agregó que la problemática ya es atendida por el nuevo director, Osvaldo Jiménez Arcadia. En la entrevista el día de ayer, el alcalde dijo que de acuerdo a lo que le reportó el director de Policía, no hay un inventario ni registros para controlar los uniformes, los chalecos antibalas y el calzado de los elementos. Tampoco están inventariados los bienes muebles, los radios y la papelería de la corporación. No obstante, aclaró que al parecer la armería sí está en orden, aunque para tener certeza de ello pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional una revisión. Una vez que se ponga todo en orden, iniciará la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Así lo dijo. No, la armería sí tiene su control, pero todavía necesitamos ahorita estar pidiendo la intervención de la propia Sedena, quien es el que tiene el resguardo de todo el equipo que nos ha proporcionado para que nos haga una validación contra lo que físicamente tenemos. La seducía está pidiendo la intervención contra la Gracias.